Hola chicas, soy Ángela de la ciudad de Stockton, California. Esta vez les traigo un video con diversos estilos y colores en vestidos de promoción para este año 2022. Les cuento chicas que es la época de promoción en este país, así que hice este video, espero les guste. Hay diversos precios al alcance de todos los presupuestos según he visto. Gracias chicas por suscribirse a mi canal y dejarme un like. Haré un nuevo vídeo pronto. Gracias chicas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video